Hey monas a todos, soy Agustín, comentando y estamos en un nuevo video de Universo Agustín No, Universo Agustín no, que tontería Hey monas a todos, soy Agustín, comentando y estamos en un nuevo video de Un nuevo lugar de serie de mapas Uy que toquerío, ahí está Un nuevo Un nuevo mapa, si De la serie de mapas Esperen que se cargue un poquito porque ya están en far Ahora Bueno, de la serie de mapas Y este va a ser una serie de varios capítulos Que va a tener no sé cuántos capítulos Y el, perdón, es que empecé mal la presentación diciendo Universo Agustín Me equivoqué, seguramente quedó grabado el fail Porque puse pausa y lo continué El fail quedó grabado Este mapa se llama World in Hard World in Ajar Hard, como lo quieren decir Y está hecho por GT and Song Letras Combinadas Se hizo de noche ¿Por qué? No tengo ni idea de por qué se hizo de noche Así que ahora voy a hacer una transición Y lo hago de día Pues espero que sea de encima Una postal ahí Que nos quedamos loquetes todos Porque no me gusta jugar de noche Y no sé No queda bien con la luna O por ahí sí No sé Porque está ahí el sol que se está ocultando Y la luna está saliendo Bueno, continuamos Hago una transición ahora Y ahora volvemos Hasta ahora Bueno chicos, continuamos acá Y bueno, lo hice de día Porque lo único que puedo hacer Lo hice de día Para... Queda mejor, ¿no? Sí, sí, sí Y ahí está el sol Queda justo en medio Bueno Lo que hay que hacer acá Es tratar de ir Son botellas de agua Como pueden ver Botellas O... Sí, botellas Y hay que tratar de pasar A cada una de las botellas Que cada una Encuentra Contiene un secreto Por lo que Es lo que decía En la descripción del mapa Así que bueno Vamos a empezar Agarrando madera Porque esto es básico de Minecraft Perdónenme Me sonó Uy, seguí apretando Me sonó el celular Mensaje de WhatsApp Como siempre lo tengo prendido Voy a hacer una transición Porque... A ver, a ver, a ver Esperen, esperen, esperen Es un momentito nada más Vamos a seguir agarrando madera Agarrando maderita Ahora, listo Es un mensaje rápido Que tenía que mandar Listo Muy bien Continuamos Uy Continuamos con esto Y espero que esto sea bastante épico Porque no sé No sé qué contiene Lo... Recién lo abro De... En la descripción Les voy a dejar el link Para que se descargue en el mapa Por si lo quieren jugar Y si les interesa Bueno ¡Oh! I'm too lazy Don't hear You go Ah, hay más de un millón Trescientas mil personas Que... User... Usuarios Que jugaron a esto Bueno Ahora vas a hacer lo básico de Minecraft Como siempre Una mesa de crafteo Pu 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 Listo, listo, listo Porque tengo... Miren los logros Los tengo ahí nuevitos Los tengo... Solamente abrí el inventario Pero para cada una de las cosas Tiene... Sus cosas Porque... En otro mundo también El inventario Cambia Estoy hablando Y no sé lo que estoy haciendo Bueno Estamos haciendo esto Bueno Esto sí No me va Ahí Vamos a hacer un pico Y vamos a empezar a picar para abajo ¿Sí? Ahí Muy bien Vamos a empezar a picar para abajo Esto me lo voy a dejar acá Sí, 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 sí Esto me lo voy a poner acá Ahí Muy bien Perfecto Bajamos Muy bien Acá ya tenemos piedra Bastante Sí, sí Porque es toda una capa y piedra Va a llegar un momento Como es una isla Me da como lagazo Cuando... Cuando hago la madera Sí, como que agarro Un lagacín muy chiquito Bueno Vamos a hacer unas escaleritas Aunque hay carbón Muy bien El carbón se podía con pico de... Sí, 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 sí Muy bien Perfecto Esto nos da buena señal Bueno Yo me muevo como tonto Vamos a tratar de liberar todo el espacio ¿Sí? Porque a lo mejor también encontramos hierro Es lo que necesito Hierro Sería mi... Mi única salvación tener hierro Espero que se esté bien No voy a... Por las dudas voy a hacer así Ahí Por las dudas por si no se ve Porque siempre Por ahí en algún momento La grabadora deja de grabar O le pasa algo Como a todos A todos A cualquiera que esté grabando Siempre le pasó algo con la grabadora Hasta Vegetta El otro día Dijo que Zona Micro Estaba desincronizado con el audio Acá llegamos al límite Así que vamos a ir por los costados Se le desincronizaba el audio Y bueno Eso creo que debe ser horrible Porque decía que cada un segundo Abrió un cofre Hacía el ruido Hacía así Me causó risa ese ruido Y bueno Es lo que pasa Siempre Siempre no va a pasar algo Con la capturadora Y él tiene capturadora De las buenas La capturadora del gato Es bastante buena También está la vermedia Hay muchas Hay muchas que... Esas son las dos Más famosas que conozco yo Hasta el momento Porque por ahí conozco otra Y no... No sé de qué se trata Bueno Voy a hacer acá Ahí así puedo subir Creo que bastante rápido Lo que voy a hacer ahora es Juntar todas semillas ¿Para qué Agustín? Bueno Como que me da la... Cuando saco las semillas No tengo ni idea Ahí hacemos... Ahí tenemos semillas También hay el nether Y hay un spawn de chanchos Que no sé por qué No spawnean A lo mejor es porque Lo tengo en pacífico Pero igual Después Cuando lleguemos a... Lo tengo en pacífico ahora Cuando lleguemos a un lugar Determinado Mira como un lag ¿Vieron? Tengo la madera Y me da lag La madera Digo A ver Me gustaría encontrar mi hierro Tarrito, tito, tito, tito Esto lo vamos a hacer ahora así Esto es de momento Saben que después Nos vamos a pasar a varias islas A ver Una asada necesito Una maldita asada Vamos a hacernos una asada Con palos Palitos por acá Una asada de piedra Creo que está bien, ¿no? Sí, bastante bien Para que sea de piedra Yo no me imagino La gente que hace Se hace asada De diamante O sea que no No parece normal Esa persona No tiene ni una idea Gastándose dos diamantes Dos Con lo difícil Que es de encontrar Diamante, ¿no? Yo lo hago así rápido Para que el agua no se vaya Muy bien Perfecto, perfecto Yo esto lo estoy grabando Hoy día 4 del 8 Espero que se vea El mismo día O por ahí A lo mejor Ustedes lo ven en el 5 Muy bien Y ahí Perfecto Me acaso Justito Muy bien Ahora vamos con la asada Con la asada Con la asada Con la asada Y semillas por acá Semillita, semillita, semillita Ay, no hay más semillas Muy bien Semillas, semillas Acá lo que no hay Es cama También encontramos lana Porque hay en una isla Donde hay ¿Cómo se dice? Ay, no me sale el nombre No me sale el nombre ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Ovejas, abejas ¿Qué? Uh, abejas Dije Hay veces que no No me sale el nombre De las cosas ¿Por qué estoy pensando En otra cosa? Es una tontería Que tengo yo siempre Es culo tener Una tontería Bueno, ahí creo que Está bastante bien Perfecto Muy bien Vamos así picando Ah, voy a hacer El pico de piedra Es que tengo la piedra acá Palos Y piedrilla Lista De momento ahora No vamos a necesitar Espada Porque no No tenemos Ningún mob Ni tampoco Spawnean acá Porque nosotros Estamos acá No van a spawnear Un mob Cuando nosotros Estamos acá Tranquilitos Siguimos Cuando El La prioridad Ahora Es hierro ¿Sí? Muy bien Nuestra prioridad De momento Porque Uy 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 uyenin Uy 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 uyuy Piedra, 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 piedra Cuidado, 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 cuidado Cuidado que acá hay lava Cuidado, 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 chicos A ver, vamos a una cosa Y es tratar de tapar la lava Aunque no hay cubo de agua, ni tampoco tenemos iron A ver, tapamos, tapamos esto para que no nos moleste Por nada Esto sé que va a caer ahí Estoy, lo estaba viendo Perfecto Bueno, chicos, continuamos acá en War, in, aham, hard, algo así Bueno, vamos a continuar y vamos a ir por este lado ¿Sí? Para ver qué hay Vidrio, como no, me está yendo un poco lagueado ahora, ahora sí que sí No tengo ni idea porque no tendría que ir Porque en realidad estamos en nada, estamos en el cielo Estaba haciendo una escalerita yo acá para tratar de bajar Cuidado que no nos caigamos Porque hay una posibilidad de que nos caigamos para abajo Estamos en el borde Quiero encontrar hierro ¿No hay hierro en esta zona? ¿No hay hierro? Si no hay hierro, no hay vida Y si no hay vida, se acaba la serie Quiero hierro Una esponja Bueno, y eso en el celular Muy bien Una esponja ¿Para qué quiero una esponja? ¿Con qué se saca la esponja? ¿Con qué se saca la esponja? No tengo ni idea de con qué se saca la esponja Ah, lo tengo ¿Y para qué me sirve? No me sirve para nada Muy bien Si alguien sabe para qué sirve la esponja Que me lo diga Porque no tengo ni idea para qué sirve Para absorber agua Supuestamente Quiero hierro Mi objetivo es fácil Que creó este mapa ¿Por qué no puso maldito hierro? Creo que al creador del mapa Hay que me cago en todo Se me cago el pico Bueno, creo Visto, por lo visto Que no hay hierro Vamos a ver qué hacemos Porque También encontré Ni oro Ni nada O sea que si no tenemos que enfrentar A algún enemigo No crece esto Esto no crece Los árboles tampoco Van a tardar un poquito A ver La esponja Quiero ver para qué sirve la esponja Creo que sirve para absorber el agua Si no me equivoco O también Hay una posibilidad Que no sirva para nada Dos semillitas Muy bien Semillitas Lazada No Esto ahí Y esto ahí Muy bien ¿Qué vamos a hacer? Uy ¿Qué vamos a hacer ahora? Estoy viendo que ahí hay algo O sea que Esta estructura Que no sé hablar Bastante grande Que sería como el corcho De la botella ¿No? Si El corcho de la botella Y me agarra la duda De que si ahí hay algo O sea Supuestamente Tiene que haber algo Como también puede haber Pero me estoy dando cuenta Que esta Sería la botella mayor Acá tiene un agujero De 4 por 2 De 2 por 2 Que forman 4 Y ahí tiene 1 Y hay poca posibilidad De que haya una cosa Así que Vamos a ver Vamos a tratar de subir Un hacha Un hacha Un hacha Un hacha Un hacha Un hacha Voy a hacer un hachita Y no tengo maderita Acá tengo maderita Esto por acá Esto por acá Esto por acá Esto por acá Puse 2 No importa Y esto por acá Perfecto 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 Palos Agarro por las dudas Ay por dios Espero que haya algo Ahí arriba Porque si no Gaste bloques Igual voy a bajar Picando Me va lagueado Cuando pongo los bloques Porque Agarra como un lagazo Chiquitito Bastante importante Esto lo ponemos acá Ah muy bien Perfecto No hay nada Perfecto 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 Las tapas De todo Pero hay algo más Uy 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 Oh Cofre No llego No llego al cofre 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 Muy bien La santorcha Me la llevo Que dice Yae No difumes Crenrom Ostra Uy 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 Equipados De diamante Primer capitulo Y ahí está Diamante Esto tiene que ser diamante Para todos Oh Diamante para todos Y acá en este cofre Más diamante Muy bien Venga Todo para mi Y uno lo puede agarrar, ahora, ahora, ahora Muy bien, muy bien 36 diamantes Con todo esto Me siento Dios, me siento Dios Mira, tengo tanta tontería Voy a llevar los cofres, porque si Voy a llevar la madera Uy, 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 la madera no La madera no, la madera no Uy chicos, uy chicos Uy chicos, uy chicos A ver, me lo creo o no me lo creo Porque esto debe ser obra de Del karma ¿No? No estamos en kármala Pero ya lo sé Esto es obra del karma Nosotros plantamos arbolitos Y Una flor también plantamos De sabiduría Y dijo el mapa Bueno, este chico es bueno Y vamos, planta flores, es ecologista Y le vamos a dar Un premio, porque si Es obvio que si no iba a plantarlo Tampoco Yo lo planté para seguir buscando madera Pero Ya veo que ahora tenemos pala Para juntar Mucha tierra Mucha piedra Y mucho de todo Austin, sos un croto Porque estás sacando la piedra Con pico Si, puede ser que sea un poquito croto Y empieza la musical Minecraft La voy a sacar Estamos en la versión 1.7 Como pueden ver Música y sonido siempre es así Bloques musicales Y todas esas cosidas Vi que salió la versión 1.7.10 De Minecraft Me está yendo a la guía Otra vez ¿Por qué hay vacas volando ahí? Ahí, volando ahí Bueno, 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 bueno Esto Bueno, esmeraldas Tenemos de todo en esta En esta miniserie Se le podría llamar, ¿no? Miniserie Perfecto Creo que con esto no se alcanza Sí Me parece que ¿El cofre? ¿El cofre? Ah, lo tengo acá Ah, que tenía cofre en medio Bueno, cofre doble Vamos a dejar ¿Por qué estoy escuchando la música de Minecraft? ¿Me parece a mí o está? Ah, sí, 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 está La pala de diamante La bajo porque Espero que no se escuche Porque si se escucha Perdónenme Tenemos la pala Tenemos todo diamante Full diamante Esto sí que es full, 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 full Perfecto, perfecto, perfecto Acá vamos a dejar lo importante Creo que la tontería mía Sí, 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 sí Vamos a dejar todo esto, todo esto, todo esto Y acá Perfecto, por si morimos Por si morimos que hay un 99,91% de que moramos Perfecto, muy bien Ese de ahí hecho Y ahora habría que buscar mucho de esto Mucho de esto ¿No ven? Me da lag cuando corto esto Pero no pasa nada, no pasa nada Es cosas del Minecraft Vamos a buscar mucho esto Para pasar a la siguiente isla Que creo que la siguiente isla No es esa de ahí Sino es la de allá Porque la de allá del nether Sería muy avanzado A mi criterio Bueno Vamos A tratar de ir para allá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Sacamos todo Saqué el árbol, lo sé ¿No ven? Como que da lag Bastante, ¿no? Vamos a plantar los arbolitos Así damos esperanza Y que el karma nos acompañe Que el karma esté con nosotros El título El karma a favor nuestro Creo que sería el título, ¿no? El karma está a nuestro favor O full diamante No, no ¿Cómo sería el título? Tengo que empezar el título Y saco el cartel Muy bien, perfecto, Agustín El título de hoy podría ser El karma está de nuestro lado O Gracias Arbolitos de la esperanza No, no, eso queda muy cutre Arbolitos de la esperanza El karma está de nuestro lado No, la verdad que no sé Tendría el título perfecto Pero ahora mismo No se me ocurre el título perfecto Esto por acá, esto por acá Haremos esto Seguimos buscando de todo esto Porque para pasar a varias islas Seguramente vamos a necesitar muchas cosas Y lo que no Lo que me extraña Es que no Encontré Iron O hierro ¿Eh? Piedra musgosa ¿Por qué hay piedra musgosa acá? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Sí, 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 sí Ahora vengan a spawner Estoy jugando porque Estoy seguro De que acá no va a pasar nada Muy bien Una dungeon Dentro de otra dungeon ¡Me cago en! Que todo esto para nosotros Muy bien, muy bien, muy bien Yo veía piedra musgosa ¿Dónde salió la piedra musgosa? Dije yo ¿Qué mierda? Bueno Granja de experiencia Bueno chicos Continuamos acá Y bueno Lo que me encontré No era normal Así que cerré Esta Como se le puede decir Dungeon Y vi que me estaba yendo Lagueado Cuando estaba Casi editando el video Fuera todos Nos voy a dejar subir Pero por la tontería Es que quiero como granja de experiencia Porque Si en algún momento Nos encontramos una mesa De encantamientos Nos va a servir Para encantarnos armaduras Y todo lo que quieras Para Para nosotros Piedra musgosa Para nosotros No quiero romper mucho más Y si rompo Es para Para seguir ¿No? Así que Voy a comerme un pan ¡Queme! ¡Uy! Que susto me pegaste Comemos pan Les van a mal comer pan ¿No? De que Quiere pan Quiere pan Bueno Ahí tenés pan Bueno Se hizo de noche Se hizo la luz Y creo que El primer episodio Había semillas De sandía Y eso Y ya las planteé Para el próximo gameplay Así que Creo que Para el próximo gameplay Ya Estamos ya casi A tope Con el equipamiento Ya estamos Full diamante Lo que Lo que menos me esperaba Que iba a empezar la serie Con diamante O sea Ligo la verdad Acuérdense Esto como granja De experiencia Si Granjita De experiencia Necesitaría Como encuentro Flechas Y eso Estoy jugando un poco Acá ¿No? Si Porque Seguro que Debe haber Miles de dungeons Y no se Si hay otra Por allá Porque ver Piedra musgosa En una isla No es normal No quedo nada ¿No? No Eh Bueno Voy a esperar Que spawne una Arendita más Y a ver Que pasa Bueno Voy a explicar Por acá Y voy a tapar Ahí Voy a tapar acá Voy a ver Si me voy a hacer Flechas Eh Flechas ¿Cómo lo tengo Con las flechas? Eh Esto Ahí Torchas No lo voy a tapar Porque Como estoy diciendo Quiero para Experiencia Agarramos esto ahí Con mucho cuidado Vamos a continuar Acá picando Un poquito más Bueno Acá llegamos a donde Estábamos Pero igual Hay que picar Si Hay que picar Bastante Y mucha piedra Fuera de cámara Voy a picar piedra Para tratar de Conseguir La mayor piedra Posible Porque vamos a tener que ir De puente En puente Y eso va A llegar un poco De tiempo Porque creo que son Muchas islas O bastantes Por lo que Vi en En la página Si encuentro El link Lo Se los doy Porque Uy que lagazo Que me pegó ahí Ahora mismo No sé si tengo El link Seguramente Lo tengo que tener En el historial Mío Ah Mirá Hierro Muy bien Perfecto Cuando lo necesitaba No había Mirá 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 Hierro 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 Lo que hay De hierro Más hierro Por acá No que me quieren Dar más hierro Esto es el karma Acuérdense Que todo esto El título Me lo estoy pensando El karma Está de nuestro lado Puede ser el título El título Perfecto Acá salimos Al daño No ha spawneado Ninguna Qué raro Que no haya Spawneado Ninguna Yo creo que Cuando spawneen Van a spawnear Como 200.000 Perfecto Muy bien Un diamantito Un diamantito Para Agustincito Muy bien Diamante Diamante Había diamante No No había Agustín Porque en una isla Como esta No podía haber diamante Por Dios Había diamante Había diamante Me podría haber Si no hubiera subido ahí Creo que con esto La serie Ya está arreglada ¿No? Porque Ya ir a todos lados Con esto Pelear contra un Enderman Ya va a ser Bastante Mirá Mirá Y no lo veía Soy ciego Soy ciego Por ahí me lo Mirá Redstone Más diamante Más redstone Bueno 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 ¿Qué tengo que encontrar? La pilazuli Uy Me asusté Me pegó un susto ¿Qué me falta? A ver Me falta la pilazuli Nada más Si Si te Encuentro la pilazuli Acabo el episodio Acá O sea No voy a parar Hasta encontrar la pilazuli Porque hay tanto materiales Que ya Falta solamente La pilazuli O encontrar oro La Oro La pilazuli Agustín Ya encontraste oro Bueno Pero quiero Seguir encontrando Con que encuentre La pilazuli La pilazuli La pilazuli No sé cómo se pronuncia Más diamante Más diamante Perfecto Tres diamantes ¿No? Cuatro Cuatro diamantes Nada más con cuatro diamantes Me conformaba yo Agarran ganas de Eruptar Pero no lo voy a hacer Porque estoy en un video Más diamante Otro diamante No querés más No me quieren dar más diamante Para darme la bronca Bueno Creo que acá sí Me tengo que despedir ¿No? Por el gameplay Reto Diamante Soy ciego Y no lo veo Soy ciego Y no lo veo Porque hay que mirar bien Hay que mirar bien En Minecraft Porque no sé Lo que te puedes encontrar No tenés ni una idea Lo que no entiendo Es que es de noche Y no spawnean las arañas Que me parece muy raro No spawnean ningún zombichancho ahí No se llega a ver Bueno Tenemos un montón de piedra por acá Redstone Un montón de cositas Tengo que ir a dejar las cosas en el cofre Y creo que sí Acá me voy a despedir Porque si me pongo a buscar la pilazuli No lo voy a encontrar Creo que no No, no, no Acá no lo voy a encontrar Así que Acá me voy a despedir ¿Lo ven? No spawneé ninguna Y la dificultad Está en normal No quiero Y si yo apago la luz Esperen, esperen, esperen Si hago así Y si hago así Es una mía redonda Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy porque Me tengo los pelos de punta Se lo juro Bueno Acá me voy a despedir por hoy Espero que les haya gustado Esta miniserie Que empecé Y ya vamos Equipados Todo diamante Tengo la piel de gallina Ahora mismo No se imaginan Cuando me encontré Esa araña Y saqué la antorchita Voy a guardar Todas estas cosas Que tengo en el cofre Todas estas Muchas cositas Que tenemos Más siete diamantes Que nos va a venir Muy bien ¿Para qué Agustín? No tengo ni idea Voy a descargar la dificultad Ahora porque yo no voy a pelear Con nada Y ahí no me he balagueado Porque no se Es cosas de Del Minecraft O de mi computadora Tenemos pocas cosas ¿No? Más o menos No se Vemos que podemos hacer Si podemos hacer algo Bloques de redstone Habría que hacer Hierro Hierro ¿Para qué? Hierro Hierro Muy bien Muy bien Muy buena idea Agustín Miren ahí Redstone Ahí abajo Y voy a esperar A que crezca esto Porque esto todavía no creció Y estaría una buena forma De encontrar Polvo de hueso Si, si, si El polvo de hueso Nos va a servir bastante A nosotros Vamos a cocinar El hierro Para El polvo de hueso Para muchas cosas ¿No? Si El polvo de hueso En realidad Para hacer crecer Los árboles Y hacer crecer La comida Así que bueno Espero que les haya gustado Esta Comienzo de serie Que está muy bueno Le voy a dejar Todo esto acá Y así Vamos a poder empezar Bastante bien En el próximo gameplay Ya vamos a tratar De ir a otra isla O voy a tratar De sacar toda la piedra Que hay abajo Y dejarla limpia Y ya Ir a otra isla Porque si Me falta La Asada de diamante Una acá Ah, están acá Están acá Perfecto, perfecto Herramientas Las voy a dejar Por este lado Si Herramientas por este lado Pero bueno Acá nos vamos a despedir Así que Acuérdense Dejen su like Para continuar Con la serie Para cualquiera Gracias a esas 47 personas Que se suscribieron Y bueno Creo que nada más para decir Acuérdense El título Ya me lo voy a pensar Ya lo voy a pensar bien Allá atrás mío Me estoy viendo el spawn Que no está girando No gira el spawn Raramente Muchas gracias A esas 47 personas Que se suscribieron Y nos vemos En el siguiente Gameplay Chao, chao Vamos a continuar Con la piedra Diamante Piedra delfín Tira delfín